Más de 150 familias de la colonia Tepenepantle en Chimalhuacán se encuentran en riesgo de perder su vivienda debido a la explotación indiscriminada de la denominada mina barrera, que al extraer materiales con explosivos y maquinaria pesada, produce movimientos del suelo y desgajamientos del cerro del Chimalhuache, lo que ha provocado daños a las viviendas, además de que el cinturón de protección entre el precipicio y la zona urbana se redujo a menos de un metro, lo que también pone en riesgo la vida de los que ahí habitan. ...que está afectando gravemente el patrimonio, los terrenos, las viviendas y algo muy en particular y lo más preciado de los seres humanos, la vida de sus habitantes. A las 4 de la mañana explotan la mina que está muy cerca de las viviendas de la colonia Tepenepantla y que están en la periferia alrededor de la mina. Leandro Peña Contreras, dirigente antorchista y representante de los vecinos, informó que el dueño de la mina, llamado Daniel Barrera, no cuenta con los permisos para la explotación de la mina, además de que viola todas las leyes de seguridad. Mientras nosotros, que mina Barrera no tiene los permisos estatales y municipales de uso de suelos, no tiene la autorización de impacto ambiental, no tiene las factibilidades para que sigan explotando esa mina y sin embargo, a pesar de ello, siguen explotándola, no importándole para nada el riesgo latente en que se mantiene la gente y que puede provocarse deslaves, se pueden provocar hundimientos y se pueden provocar fracturas de los propios terrenos y pueda haber desgracias personales porque se pueden atraer las casas que están muy cerca de esos cortes verticales y por tanto pudieran perder la vida los habitantes que viven cerca del lugar. Peña Contreras aseguró que desde el año 2007 se ha solicitado por oficio la valoración de protección civil del Estado de México, además de que se presentó denuncia ante autoridades de protección al ambiente. Podría darse desgracias personales por la falta de una intervención rápida, eficiente, de parte del gobierno del Estado que ya tiene todos los elementos. Hay denuncias ante la Fiscalía Especializada de los delitos cometidos contra el medio ambiente por parte de la comunidad. Hay denuncias también ya hechas ante la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente en donde ya se documentó, en donde ya hubo la ratificación de la denuncia por parte de los vecinos y hubo también, por supuesto, la inspección ocular por parte de las autoridades donde constataron lo que venimos diciendo, casas afectadas. Precisamente por los movimientos que producen las explosiones y por que meten las máquinas en la base de esos precipicios para los cortes que hacen para que se resbalen, se caigan los témpanos, digamoslo así, de tierra, ¿verdad?, de tepetante. Hay casas ya fracturadas en pisos, en paredes y en losas y en cadenas. Los vecinos aseguraron que los daños a sus viviendas se agravan, pero al no obtener respuesta de las autoridades estatales y federales decidieron realizar un plantón permanente a unos pasos de la entrada a la mina y advirtieron que de no realizarse el cierre permanente de esta realizarán acciones de denuncia en el Estado de México y de ser necesario en todo el país.